Trece proyectos de investigación de la Universidad del Magdalena recibieron financiación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación por valor de 15.343 millones de pesos para fortalecer las capacidades científicas de la alma mater y aportar a la transformación social en la región Caribe y Colombia. ¿Qué es la Universidad de Ciencia, Tecnología e Innovación? Pues creemos que desde estos recursos que hemos obtenido, la Universidad va a mejorar sus capacidades científicas. Es una motivación general y sobre todo permite que la investigación en el alma mater se siga apoyando y sobre todo muchas personas se vinculen a través de semillores de investigación y se dinamiza así esta materia aquí en la Universidad del Magdalena. Por este significativo logro, Unimar Magdalena entregó reconocimientos a los docentes investigadores, quienes posicionaron a la institución como la única en la región Caribe con alto número de proyectos financiados. Este proyecto de investigación es realmente el fruto de un trabajo, de un estudio que realizamos alrededor de la respuesta de defensa contra el virus de SARS-CoV-2. La intención del proyecto es comprender mejor esa respuesta inmune y buscar la forma de entender por qué algunos pacientes se complican, por qué otros pacientes simplemente se hospitalizan y otros no sienten absolutamente ningún tipo de inconveniente. El objetivo que perseguimos con este proyecto es identificar los impactos que generan el transporte de marítimo internacional sobre especies invasoras que pueden ser transportados desde las ciudades de orígenes donde salpan esas embarcaciones hacia las ciudades destinos o puertos destinos en el caso de las ciudades de Santa Mar. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.